La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito convocó a sus más de 1.600 integrantes y no agremiados a votar el próximo lunes y se van a un paro pacífico el 21 de agosto, en rechazo a la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, Juana Fuentes Velásquez, jueza que encabeza la JUFET, planteó para este viernes 16 de agosto una suspensión temporal de labores jurisdiccionales en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación en la que solo se mantendría la atención de asuntos urgentes conforme al calendario de guardias regulares establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. Propuso así que el paro programado para el próximo miércoles comience a las cero horas y culmine hasta que se cumplan sus peticiones. Dicha suspensión se levantará con la aprobación de las mesas directivas nacional y regionales de la JUFET, dijo. Por la trascendencia del tema, la JUFET consideró necesaria la participación de no solo los magistrados y jueces afiliados a la asociación, sino de la totalidad de los juzgadores, secretarios en funciones de juez, personas vencedoras de los concursos de oposición asociadas que se encuentren realizando dichas funciones o pendientes de la adscripción, mediante voto personal libre y secreto vía electrónica. La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito reiteró que los foros realizados por la Cámara de Diputados sobre la Reforma Judicial fueron una simulación de consulta parlamentaria.